Hola amigos de youtube encontré este vídeo donde cazan aves en rusia principalmente gilguero europeo que me parece totalmente cruel no sé exactamente si lo hacen para comercializar o porque el gilguero europeo es considerado una plaga en europa este señor nos dice que lo hace con redes de la araña los hilos finos y fuertes de estos materiales sintéticos han permitido producir redes tan delgada que se vuelven casi invisibles si se colocan entre las copas de los árboles como vemos los inviernos en rusia son terribles con temperatura por debajo de los 30 grados bajo el águacos de los árboles que se utilizan en los árboles que se utilizan en los árboles La red telaraña, como un aparejo para la captura masiva de aves, apareció hace 30 o 40 años. La fabricación de redes telarañas solo fue posible cuando la industria dominó la producción del nylon. Eso lo verá, sí, esto es como un gieblita. Y ya está. Ese es el bosque. El árbol el árbol del árbol. Como el árbol del árbol. El árbol del árbol. El árbol del árbol es un árbol. Y el árbol de árbol así. La simplicidad de fabricación, la rapidez de instalación, la ligereza y la comodidad en el transporte han convertido a la red de telaraña en un equipo de pesca universal, ampliamente utilizado por omitólogos profesionales, pescadores industriales y observadores de aves aficionados. Nuestra árata de la rodilla no se empiecen a la rodilla. Voraña normalmente no se empiecen a la rodilla. Oh, hay una rodilla. y esto es malina todo esto ha llevado al hecho de que en muchos países del mundo la red de tela araña para la captura de aves comenzaron a producirse en la fábrica de red en grandes cantidades para hacer una red de tela araña se necesita una red de nylon delgada y un cable de nylon delgado con un diámetro de 0,5 a 0,7 milímetros el tamaño de la red y el tamaño de su malla están determinados por las tareas de pesca o capturas de aves ah, esta chichica esta chichica hay mucha chichica hay chichica hay chichica ¡Gracias! ¡Gracias!